Docentes del Liceo 49 de aquí de Montevideo decidieron suspender el dictado de clases en el turno de Espartino tras un nuevo episodio de violencia. Según pudo saber BTV Noticias, en base a dirigentes gremiales, una persona adulta ingresó a la institución y agredió a una ascripta y a un profesor. Al momento se desconoce qué motivó la agresión. La denuncia ya fue realizada. Los trabajadores reclaman también la presencia de la policía como una de las medidas de seguridad. Los trabajadores se encuentran reunidos definiendo los pasos a seguir y determinarán con el correr de las horas si se retoman las clases con normalidad en el día de mañana martes.